Cinco imputados fueron sentenciados a siete y ocho años de prisión por la infracción a la ley de psicotrópicos tras un procedimiento abreviado. Se trata de una familia que vendía sustancias prohibidas en una casa de habitación en Santa Cruz de Buenos Aires. Los ligámenes de esta familia eran así, el padre, un hijo y una hija, el novio de la hija y un amigo de la familia. Las penas fueron siete años para dos hermanos, un hombre y una mujer de apellido Fernández, el novio de esta última de apellido Morales y un amigo cercano a esa familia de apellidos Campos Quirós. Un hombre de apellido Fernández, quien era la cabeza de esta familia, ya cuenta también con antecedentes penales, con dos condenas por este mismo delito. La pena impuesta al imputado fueron de ocho años. Además, extendió la prisión preventiva por seis meses. Según las investigaciones, los compradores se acercaban a la vivienda para adquirir el producto. El día del allanamiento se les ubicó en esta casa en Santa Cruz de Buenos Aires, 409 envoltorios de aluminio con cocaína base crack. En este caso, se destaca el trabajo de la sección de química analítica.